Hacía un montón de tiempo que no grababa en remoto. Y fíjate qué cosas de la vida, Luli, que tengo hoy. Grabo contigo y mañana con un compatriota tuyo que vamos a hablar de relaciones con otro chico argentino. ¡Me encanta! ¡Qué lindo! Me pasa con los argentinos que yo nunca grabo un solo podcast con un argentino. Cuando entro en Argentina me quedo un rato. Es que te queremos ahí, Charo. Y yo también. Y yo me quiero ahí también. ¿Cuándo vas a venir? Tengo como una... ¡Ay, no lo sé! Se está mascando, se está hablando, jefas, y esto lo digo un poco en exclusiva, de una visita a Uruguay. Y digo yo, y digo yo, que está cerca Uruguay de Argentina, ¿no? ¡Es cruzar el charco, Charo! ¡Te vamos a buscar! ¿Cuánto se tarda de Uruguay a Argentina? Muy poquito, muy poquito. Hay distintas opciones. Ahora no me acuerdo. Pero en barco, menos de tres horas. ¡Ay, qué maravilla! ¿Y en avión? En avión, nada. Entre una y dos horas. Muy poquito. Bueno, pues entonces yo creo que si cerramos el viaje a Uruguay, va a ser cuestión también de hacer una visita a Argentina y preparar algo chulo allí. ¡Sí! ¡Conta conmigo! Y con todas las que te queremos ahí. ¡Me encantaría! ¡Ay, qué alegría! A mí también. Te amamos. Se está hablando enero. Se está hablando enero, que creo que es vuestro verano. Sí. Divino, divino. Divino enero. Así que ya os iré contando. Atentas jefas, que yo os lo contaré todo en este podcast en Instagram, en las cartas de la jefa, en todos lados. El caso es que, hola, muy buenas y bienvenidas. Bienvenidos a Jefa de tu Vida, el podcast de Charuca. Te habla Charo Vargas y en este podcast, además de pasarlo bien, te damos recursos e inspiración para que te conviertas en la jefa de tu vida. Yo estoy feliz porque vamos a hablar de un tema que me encanta, que es el diseño humano, con Luli Alderucho. Y tú dirás, ¿y eso qué es? Puede pasar, porque no mucha gente lo conoce. Quédate, porque vas a descubrir una herramienta que te va a ayudar a montarte una vida disfrutona y alineada contigo. Antes de que empecemos, déjame que te cuente las novedades de Charuca, que ya sabes que es mi proyecto, a través del que doy herramientas a mujeres para que puedan crear su éxito, su vida disfrutona. Que, por cierto, Luli, luego entraremos, pero mi proyecto está totalmente alineado con mi diseño humano. O sea, es el proyecto. 100%, Charo, yo estoy sorprendida. 100%. Ahora entraremos ahí, pero el caso es que una de las herramientas que te doy para que te montes tu vida disfrutona es la agenda Charuca, que es una agenda que además es tu coach, porque tiene papel terapia, que son ejercicios diseñados por mí para que mejores tu vida y te puedas crear un gran año. Porque, querida, tú también puedes ser la jefa de tu vida. Echa un vistazo a nuestras agendas en www.charucashop.com y si haces un pedido de cualquiera de nuestras agendas y pones el código sorpresa, así en mayúscula, la vas a recibir con un regalito sorpresa que yo he seleccionado para ti, de parte de la jefa. Y ahora sí, ya lo sé, Luli, que tú ya estás pensando en qué agenda te vas a pedir. 100%. Te estoy viendo. Ah, 100%. Te estoy viendo. Sí, estoy ahí mirando. ¿Cuál me voy a comprar ahora? Pues ahora empezamos el capítulo 150 de Jefa de tu Vida. Vamos a hablar de diseño humano con esta mujer luminosa, maravillosa. Luli. Qué alegría me da reencontrarnos aunque sea de manera virtual, chica. Lo mismo, Charo. Lo mismo y me pone muy feliz y me sorprende la magia de diseño humano porque siento que esta conexión fue 100% alineada a cómo somos nosotras, a cómo funciona nuestra energía, a que yo actúe en alineación, a que vos actuaste en alineación y ahora estar compartiendo con vos un podcast que para mí siempre fuiste una gran inspiración de la forma de llevar tu negocio, de la forma de llevar tu vida, de tu estética, es un montón y eso sucede cuando somos quienes somos en verdad y no cuando tratamos de ser alguien que no. Así que honrada y feliz. Pues igualmente honrada, igualmente feliz. Si volvemos al diseño humano, tú me extendiste una invitación en Bali. Llena de reconocimiento. Llena de reconocimiento. Yo fui brillando y lo cierto es que en esa mesa, en esa cafetería que empezaste a hablarme de mi diseño una cosa detrás de otra, yo estuve pero flotando súper a gusto, me encantaba tu lectura que me estabas haciendo de mi diseño humano, me pareció alucinante y a partir de ahí me puse a indagar, me puse a aprender más cosas y he llegado incluso a adivinar de qué tipo de diseño humano son amigos míos porque los conozco y cuando hago la comprobación en tu Instagram y miro su carta, he dado con el tipo que son. Es que vos sos proyect... Ay, perdón, ya estoy adelantando, pero vos sos un tipo de artístico que puede leer muy bien a las personas, Charo, entonces teniendo un poco de información más tus propias cualidades podés descubrir muchas cosas, sí, una genia. ¿Y cómo te ha ido, Luli, después de nuestro encuentro en Bali? ¿Qué has hecho estos meses? Muy bien, bueno, estos meses estuve profundizando con sesiones de diseño humano y también, bueno, estoy cerrando una etapa para empezar a vivir una vida cada vez más alineada a mi tipo energético, yo siempre trabajé en marketing y en estrategias comerciales para empresas y emprendedores, pero mi alma cada vez más quiere que profundice en diseño humano, así que, bueno, estoy en esa transición de cerrar una vieja etapa para darme de lleno a diseño humano y también ayudar a personas a través del diseño humano y del marketing a lograr los objetivos que quieren para su vida. Así que, con mucho cambio interno para estar cada vez más alineada a mi diseño. Me parece un gran matrimonio en marketing y diseño humano, ¿no? Como dos herramientas que nos pueden hacer llegar muy lejos. Totalmente, totalmente, porque qué cosa más linda que nuestro negocio, que nuestro proyecto se dé a conocer, que llegue cada vez a más personas, pero de una manera que se sienta natural para nosotros, ¿no? No forzarnos con estrategias de venta que quizás se sienten raras, pero son las que todas hacen, o no tratar de conseguir objetivos de una manera que nos sale difícil, ¿no? Como que vemos que otros lo hacen y que les sale bien y es, bueno, yo lo hago, pero cada vez que lo hago no me va tan bien. Porque no está alineado con quién eres. Y hablando de quién eres, Luli, se me acaba de pasar la pregunta más importante de este podcast para abrir el podcast, que es, por favor, preséntate para las jefas que no te conocen. Bueno, bueno, hola a todas, mi nombre es María Luisa Alderuccio, pero todos me dicen Luli, soy argentina, y actualmente lo que hago es acercar herramientas de autoconocimiento y autogestión para alta performance, tanto a emprendedores como a empresas y a quien esté interesado en este mundo. Toda mi vida trabajé en empresas, en el ámbito corporativo, en marketing, en ventas, en eventos, y en algún momento Charu tuve como un gran aha moment cuando empecé una rutina de espiritualidad, de meditación, de volver hacia adentro, que me hizo darme cuenta de que podía lograr todo lo que quería, pero con un estado interior mucho más centrado, mucho más, no tan enganchado, enroscado con nuestra mente, y eso me transformó muchísimo, así que profundice en eso hasta que llegué a diseño humano que fue la vuelta de tuerca que estaba necesitando para vivir cada vez más alineada y fue un antes y un después. La meditación y luego diseño humano fue un antes y después y me hicieron a mí también que dije necesito llevar esto a otras personas. Entonces ahí comencé con cero que es The Place of Zero que es mi marca que está cero es porque la invitación es a que nos hagamos cero, a que soltemos emociones, a que soltemos pensamientos, a que no nos agarremos a nada, que no seamos ni siquiera cero coma cinco, que seamos cero, o sea, no le demos agarre a nada y que desde ahí pueda surgir nuestro verdadero yo, que desde ahí pueda surgir nuestra creatividad, nuestra inspiración, quienes somos en verdad y desde ahí alcanzar nuestros sueños más grandes, no paramos ahí, pero salimos en alineación. Así que bueno, eso es lo que hago actualmente y llevándolo a cada vez más personas. Desde luego qué maravilla y qué a gustitos está en nuestro verdadero yo. O sea, es increíble, pero tú has dicho una cosa que quiero recalcar. Dices, después de unas rutinas de meditación, tuve una half moment y es que muchas veces estamos buscando fuera, ¿yo qué hago? ¿y qué hago con mi vida? ¿y qué hago con mi vida? Y está muy bien ver, pues escuchar podcast como este, ver qué hacen otras personas, pero necesitas y es básico escucharte a ti. Y la meditación es una de las herramientas que te pueden ayudar muchísimo a que vivas tu aha moment. Así que jefas, por Dios, mediten. Si no sabéis por dónde empezar, ya sabéis que en la escuela de jefas tenéis el curso Hola Meditación. Hay un montón de apps para que empecéis a meditar. O sea, hoy en día lo tenemos más fácil que nunca, pero de verdad, la introspección, escucharte, saber estar contigo, saber atenderte, te cambia la vida y es el principio de todo. Mira, fíjate una cosa muy curiosa que tiene que ver con el diseño humano. A mí, cuando todavía no sabía escucharme, hace muchos años me regalaron mi primera sesión de diseño humano y ahí me dijeron tú eres una maestra, tú has venido a dar luz, has venido a guiar a las personas y a ayudarlas a que hagan su camino. Y yo en ese momento que ni me escuchaba ni, vamos, es que estaba en cero espiritualidad, cero desarrollo personal, cero, pensé, vaya chorrada esto del diseño humano, me lo habían regalado y pensé, esto es una tontería. Necesité aprender a escucharme a mí para que el mensaje que recibí de diseño humano realmente resonara conmigo. por más que escuchemos lo de fuera, si el canal dentro está obstruido, no nos va a llegar el mensaje. Totalmente, Charo, totalmente. Y para eso tenemos que estar abiertos a que haya espacio, por eso, no sé si escuchaste el concepto de mente principiante o de mente zen, que para cada vez que querramos aprender algo o entender las cosas de una manera diferente o permitir que nuestra vida cambie, necesitamos que tener una mente zen que la metáfora es como si fuera un bowl de arroz y ese bowl de arroz tiene que estar vacío porque si está lleno, ya lleno de arroz, no puede entrar otro arroz que tal vez es el arroz que estamos necesitando. Entonces, es súper importante que continuamente nos vaciemos los bowls para ver qué nueva perspectiva podemos tener de la vida, qué nuevo conocimiento podemos tener de la vida y eso implica hacernos presente y hacernos presente implica vaciarnos, es meditar, poder tener esos momentos de dejar de estar tan agarrados a la mente y esa es conexión con nosotros. La verdadera conexión con nosotras es el vaciarnos de los pensamientos continuos. Por eso jefas, por favor jefas, mediten, que luego me dicen es que no encuentro mi propósito, es que no sé qué, que no sé cuánto. Empieza meditando, luego tienes herramientas maravillosas como el diseño humano que te puede dar una información que te puede explotar la cabeza, pero fijaos lo que me pasó a mí, yo recibí esa información pero es que no me enteraba, no me entraba, no había espacio dentro de mí para hacerle sitio a esa información y a los cambios que traería en mi vida hasta muchos años después. Total. Y Luli, cariño, ¿qué es el diseño humano? Diseño humano es un sistema que no se afines de los 80 en Ibiza, en España, que básicamente lo que hace es decirnos cómo cada uno de nosotros está naturalmente diseñado para funcionar y ser exitoso en el mundo. ¿Cuál es nuestra forma natural de ser emprendedor? ¿Cuál es nuestra forma natural de ser madre? ¿Cuál es nuestra forma natural de ser amiga, de vivir nuestra vida? Es cómo movernos en los distintos ámbitos. Diseño humano nos da como un GPS que te dice anda por este lado, ahora ve por este otro. Es como un manual técnico con instrucciones muy claras y muy concretas. Muy, muy concretas y ahora lo vamos a ver lo concretas que son las instrucciones de nuestra lectura de diseño humano. ¿Dónde lo aprendiste tú? Yo estudié con Jenna Zoe que es una de las personas pioneras en diseño humano. Tiene una app que se llama My Human Design que la súper recomiendo. Está en inglés pero bueno, también está escrito así que se puede traducir y estudié con ella que es la persona que a mí más me gusta a nivel de inspiración y conocimiento sobre diseño humano. ¿Y en tu caso qué servicios ofreces? ¿Cómo lo estás profesionalizando? O sea, ¿tú te has encontrado con que te apasione el diseño humano? Eres generadora pero de eso hablaremos más tarde y ya lo estás profesionalizando. ¿Qué servicios estás ofreciendo ahora mismo? Ahora mismo estoy ofreciendo sesiones uno a uno para quien quiera conocerlo ya sea para destrabar algún aspecto de su vida personal o profesional. Yo quiero una. Ay, claro, Charo, feliz. Yo quiero otra. Yo quiero otra. Para ir más en profundidad. Me encanta. Sí, quiero otra. También incluso con algunas personas hago sesiones de coaching, o sea, de acompañamiento en realidad a través del diseño humano. También hago sesiones para socios y hago workshops y eventos para empresas donde hay dos miradas, ¿no? Una de conocernos y encontrar la mejor dinámica como equipo y otra que a veces es más de autoconocimiento y autodescubrimiento y entender, bueno, cómo es cada uno. Así que están esos dos aspectos, ¿no? Como a nivel más productividad y efectividad, cómo podemos organizarnos desde diseño humano y después otra más desde relacionamiento y clima e inclusión y diversidad que es quién es cada uno, cómo es cada uno y cómo nos podemos respetar desde esas diferencias para así poder trabajar desde nuestra verdad y la igualdad dentro de nuestras diferencias, ¿no? Así que, bueno, esos son los grandes proyectos por el momento. Yo cuando te conocí miré el diseño humano de mi equipo para estar segura de que estaban colocados en lugares donde podían brillar y la verdad es que también adiviné lo que parecí, lo que sospechaba. Es que, Charo, tu mirada es poderosa. Bueno, profunda, profunda. ¿Cómo tú que ya vienes del marketing y que tienes esas herramientas, ¿cómo consigues tus clientes? ¿En qué herramientas te apoyas? Sí, bueno, yo empecé a apoyarme al principio en redes sociales, en Instagram y la verdad es que después de conocer mi diseño humano empecé a apoyarme más en mi diseño humano y ahí las cosas van fluyendo solitas. Para mí, el único freno que tenemos a veces en nuestro negocio somos nosotros mismos, ¿no? Es como hasta dónde puedo, hasta dónde quiero, hasta dónde me animo. Por eso también no es solo meditar, Charo, sino que es trabajar nuestras creencias. Y así que, bueno, empecé con Instagram y con LinkedIn porque mis dos públicos eran el público uno a uno, o sea, las personas que quisieran trabajar en ellas mismas o en su negocio y después las empresas. Entonces, para las empresas me apoyé en LinkedIn y también haciendo que todas las personas que me conocían supieran que yo ya estaba con este nuevo negocio. Y después viviendo mi diseño, no sé si querés que ya empiece a hablar de eso o no, pero empecé a vender a partir de mi diseño humano. Ahora entraremos, ¿vale? Porque como vamos a ir poquito a poco, ahora vamos a entrar ahí. Yo lo primero, como ya vamos a profundizar en el diseño humano, ¿vale? Tú ya has hablado, hemos hablado un poquito de que tú te has apasionado por esa herramienta y la estás profesionalizando y hemos contado a las jefas pues dónde te has formado y qué estás utilizando para conseguir tus clientes por si alguna jefa le puede inspirar este conocimiento. Pero ahora ya vamos a entrar en el diseño humano. ¿El diseño humano se parece a la carta astral? Sí, pero no. O sea, se nutre de la carta astral. El diseño humano es un sistema que reúne las ciencias de la I Ching, la Kabbalah, la física cuántica, la astrología, o sea, la astrología está dentro del diseño humano, la astronomía, la biología y el sistema de chakras. Y al igual que la astrología se basa en la fecha, hora y lugar de nacimiento de cada persona para poder determinar cuál es su sistema. pero a diferencia de la astrología, la astrología solamente se basa en tu información consciente. ¿Con qué herramientas viniste vos hoy a esta vida para cumplir tu propósito y que tenés que trascender? Diseño humano agrega también tu información inconsciente que es qué información vos traes como de otras vidas o qué información trae tu alma que viene a aportar a esta realidad que vas a empezar a vivir ahora. Entonces es información consciente más inconsciente y con a mi punto de vista con herramientas un poco más tal vez cotidianas y prácticas. Pero sí, son parecidas pero son similares. Las dos te dicen con qué caja de herramientas y con qué cajas de desafíos vienes a esta vida a empoderar y a trascender. Solamente que dice niño humano, perdón, reúne consciente e inconsciente. Te decía y perdona por interrumpirte que luego cada una pues hemos de encontrar con qué herramienta resonamos. Has mencionado la palabra propósito y me consta que es una pregunta que se repite mucho en esta comunidad de jefas y es ¿cómo encuentro mi propósito? ¿Cómo encuentro mi propósito? ¿Te puede ayudar una lectura de diseño humano a encontrarlo? Sí, 100%. Principalmente te va a guiar a entender cuál es la energía que tienes que poner en esa búsqueda. Entonces ya al empezar a dirigir la energía correcta a la hora de buscar va a hacer que las opciones se acoten porque ya no es el mundo para vos. Ya hay ciertas opciones que son las que están más alineadas de acuerdo a tu energía y después a partir de tus dones, de tus talentos, de dónde generas más impacto, de cómo haces que las cosas pasen y algo que se denomina el propósito de tu alma o cruz de encarnación es como que diseño humano lo que hace es darte todos los ingredientes del cocktail de tu propósito para que a partir de todos esos ingredientes vos digas me resuena esto. No te va a decir Charo, vos estás diseñada para hacer esto, pero te va a decir cuáles son todos los ingredientes que tendría que tener tu propósito y ahí el propósito sale muchísimo más fácil. A ver chicas, vais a flipar un poquito, ¿vale? Aquí pego un salto y les vamos a leer de la carta que tú me hiciste, la carta que tú me mandaste de regalo maravillosa. Ahora mismo estabas hablando de la cruz de encarnación y vamos a leer lo que pone aquí en la carta que me hiciste de cuál es mi cruz de encarnación. Esto tú no lo hiciste porque me conoces, ¿no? Es decir, esto es lo que te dice el diseño humano y no lo que te, lo que, lo que dices tú siendo seguidora de Charuca, quiero decir, ¿no? No, 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 para nada, esto es lo que dice el diseño humano. Pues atención a lo que dice mi cruz de encarnación, ¿tú lo tienes delante? Sí, 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 lo tengo acá. Pues dilo tú. La cruz de encarnación de Charo es ayudar a que su tribu llegue a donde necesita ir a nivel emocional, espiritual o físico. Pero, ¿cómo es esto? Vamos a ver, vamos a ver. Es que a mí me explotó la cabeza, te lo prometo. O sea, a mí con el diseño humano me explotó la cabeza por su precisión porque tú acabas de decir, te puede dar unas pautas de lo que hacer, de lo que no, pero vamos a ver si es que esto es mi proyecto. O sea, en mi caso, esto es una flecha. Ayudar a que tu tribu o la jefas tribu llegue a donde necesita ir emocional, espiritual o físicamente. Agendas, escuela de jefas, podcast, es justo lo que estamos haciendo en este momento y lo que hago con mi tiempo y con mi vida. O sea, la información que te da el diseño humano es muy precisa. 100% Charo, 100%. Sí. Bueno, seguimos. Ya lo sé jefas, estáis flipando y yo también y por eso he traído a Lilu porque esto es mágico. También nos puede ayudar a conocernos en el amor, el diseño humano. Sí, nos puede ayudar a entender cuál es nuestra manera de crear mejores relaciones con nosotros mismos y con los demás. ¿Qué es lo que necesitamos en una relación? ¿Qué trabas podemos tener para el amor también? Tanto para dar amor como para recibir amor. qué miedos pueden aparecer y entender también cuáles son nuestras necesidades que eso para mí trae mucha conciencia de que podemos tener un otro que tiene otras necesidades. Entonces, la importancia de conocernos a nosotros para después también conocer a otros y crear el amor dentro de las necesidades de cada uno y permitir esa independencia también, ¿no? Que después potencia la unión. Pues ha llegado el momento de que mis jefas le den una pausa al podcast pero antes de darle a la pausa tienes que ponerte en Instagram, busca en Instagram de Lilu arroba the place of zero Lilu, perdóname, Luli, Luli, perdóname, pero es muy complicado. Sí, es verdad, lo sé, Charo. Es muy complicado, vamos a repetirlo. El Instagram es the, como en inglés, place con c con c de de T-H-E place of cero con z es así, ¿verdad? Sí, es the place of zero. Claro, T-H-E P-L-A-C-E O-F-Z-E-R-O. R-O. No os preocuparse que si alguna está perdida se va al Instagram de Charuca y en el post de este podcast tenéis el usuario de Luli. Yo soy de Iléxica, voy a decir Lilu muchas veces, te pido perdón. No pasa nada. Tenéis su usuario y podéis saltar desde ahí. Me paras el podcast cuando dentro de su perfil buscas el el link tree y verás que un botoncito pone calcula tu carta de diseño humano gratis. Le das ahí, metes los datos que te pida y cuando tengas el resultado haces una captura de pantalla y le vuelves a dar al botoncito del play para que ya las jefas escuchen lo que seguiremos diciendo sabiendo qué diseño humano son. ¿Qué te parece? Me encanta. Me encanta. Nosotros nos quedamos aquí charlando a gusto. Dale al pausa y aquí te esperamos. Bueno, pues se supone que ya está. Ya lo tienen. Ya tienen su diseño humano nuestras jefas y podemos seguir. Luli, ¿cuántos tipos de perfiles hay y en qué se caracterizan así en pinceladas generales? Perfecto. Diseño humano encuentra cinco tipos energéticos que es la puerta de entrada a este sistema es lo primero que van a conocer y en los resultados que encontraron de la página que les dijo recién Charo tienen que buscar el resultado que dice tipo, eso tiene que ver con el tipo energético y encuentran cinco tipos energéticos. Encontramos a los generadores que son el 37% de la población, a los generadores manifestantes que son el 33% de la población, a los proyectores que son el 20%, a los manifestadores que son el 9% y a los reflectores que son el 1%. ¿Cuáles son las diferencias y las características de cada uno? Los generadores son personas que vinieron a crear energía, son personas que vinieron a realizar actividades, a envolver su energía en actividades que los entusiasman, que los motivan, que los encienden. son las grandes personas que pueden ser muy productivas y que pueden lograr un montón de cosas durante todo el día siempre que estén encendidos. A un nivel más profundo para diseño humano vinieron a crear energía para sí mismo y para los demás a partir de hacer cosas que aman. Y crear energía a todo nivel, eso quiere decir dar bienestar como también ayudar a otros a que estén más inspirados, más creativos, más productivos y que otros puedan lograr también sus cosas. Luego encontramos a los generadores manifestantes que son un subtipo generador, así que lo que mencioné antes aplica también para ellos, pero la diferencia que tienen es que ellos vinieron a lograr y alcanzar un montón de cosas que quizás son diferentes entre sí porque son personas que son multipasionales y que vinieron a vivir un camino multidireccional. Entonces, mientras el generador puede estar solamente interesado en una cosa e ir con profundidad y productividad en eso y si está encendido, llenar de energía en los demás, el generador manifestante puede elegir un montón de cosas y ese montón de cosas puede ser que no tengan nada que ver entre sí, pero al final del camino hay una razón, hay una lección, hay algo por lo cual tuvo tantos intereses. Entonces, son quienes vinieron a conseguir muchas cosas con mucha calidad y a poder lograr todo eso. Luego tenemos a los proyectores. Los proyectores son los grandes guías, los grandes líderes, los grandes consejeros. Líderes en el sentido de poder guiar a otros, eficientizar, a mejorar, a retocar. Todos podemos, algo importante, Char, voy a hacer un paréntesis. Todos podemos, todos, pero accedemos a eso de manera diferente. Todos podemos ser líderes, todos podemos crear energía, todos podemos hacer lo que querramos en esta vida, pero la forma de lograr eso es distinta para cada uno. Eso es lo único importante. Entonces, los proyectores vinieron a mejorar, a eficientizar, a guiar, a ayudarnos a conseguir nuestros objetivos, a decirnos por dónde vamos bien, por dónde vamos mal, cómo podemos hacer las cosas de una manera distinta para que funcionen mejor. Tienen que ver, su gran aporte no está tanto en lo que hacen, sino en lo que ven, en lo que ven y pueden mostrar a otras personas. Luego tenemos a los manifestadores, que los manifestadores son los grandes iniciadores, los grandes innovadores, son personas que naturalmente ven opciones y caminos que todos nosotros no vemos. Es como si, yo siempre pienso en un manifestador, es como si hubiera un campo lleno de árboles o de plantas y el manifestador va con un hacha diciendo, acá hay un camino, vamos. Y lo va como rompiendo todas esas plantas que están ahí y va creando un camino que otros no pudimos ver, pero después nos sumamos. Decimos, ahora está ese camino hecho, vamos todos por ahí, pero ellos son los primeros que ven ese camino. Y eso tiene que ver, puede ser desde la forma de llevar adelante su negocio, la forma de vivir su vida, lo que quieren hacer con su tiempo libre, cómo conciben las relaciones, cómo conciben el amor, la amistad, cualquier aspecto de su vida tiene una forma diferente. Y finalmente tenemos a los reflectores que son aquellas personas que vinieron a espejar o a reflejar lo que necesita ser corregido en nuestra sociedad. Los reflectores son el tipo energético que no tienen como ningún amortiguador o ninguna energía que les es propia. entonces sienten con profundidad los entornos en los que están las personas con las que están. Entonces pueden identificar porque ellos mismos lo sienten si algo se siente mal y necesita corregirse. Son una gran fuente de sabiduría. Supongo que es normal que nos veamos un poco en todos ellos y aunque luego habrá alguno que será como el más potente en nosotros, ¿no? Sí, eso tiene que ver porque 100% y eso también tiene que ver con los distintos centros porque el diseño humano lo que hace que ya seguramente lo deben haber visto al buscar el de cada uno de ustedes nos da un body graph que es un gráfico con nueve centros energéticos que cada uno corresponde. Los quesitos. Los quesitos, sí. Los quesitos del muñequito ese que os ha salido cuando habéis visto vuestra lectura. Ahora vamos a hablar de esos quesitos. A lo mejor por esos quesitos yo me veo un poco en todos los diseños que has dicho, ¿no? Exactamente. Cuéntanos. Exactamente, sí, sí, sí. Porque hay veces que podemos tener algunos centros abiertos o cerrados de esos bloquecitos cuando los tenemos en blanco podemos adoptar ciertas cualidades que tienen más que ver con unos tipos que con otros y también tiene que ver con las puertas que son los numeritos que hay que hay algunos que tienen que ver con guiar a las personas entonces quizás si no son proyectores igual dicen pero yo siento que súper puedo guiar y sí, puede ser que puedas guiar porque tenés esta puerta pero, claro a la hora de lograr tus objetivos y generar mayor impacto más allá de que seas guía más allá de que seas un innovador más allá de que seas una persona que está trabajando todo el tiempo eso no importa pero a la hora de lograr tus objetivos la forma en la cual vos deberías estar invirtiendo tu energía tiene que ver con tu tipo energético entonces vos te podés sentir identificada a la hora de la descripción pero a la hora de tu funcionamiento tenés que siempre usar el tuyo por más de que digas ay yo igual me siento innovadora ay yo igual siento que puedo reflejar a los otros ay yo igual siento que puedo estar trabajando todo el día perfecto hacelo pero de a tu manera que tu manera es la de tu tipo energético estupendo y volviendo a esos quesitos del dibujito que nos ha salido veo que si no he contado mal salen nueve un, dos, tres, cuatro de la cabeza creo que cuenta como uno ¿verdad? sí, sí, sí uno, dos, tres, cuatro, cinco uno, dos, tres, cuatro, cinco seis, siete, ocho no, son nueve son nueve o sea si la cabeza son dos son dos quesitos vale, en la cabeza hay dos a mí me salen un montón blancos eso está bien me falta algo todo está bien me preocupa estás perfecta el diseño humano que tiene cada uno es perfecto para lo que vino a conseguir en esta vida y no necesita más y no necesita menos ¿sí? solamente hay que aprender y comprenderlo todo lo que nosotros tenemos en color quiere decir que es una energía que nos es propia lo que tenemos en blanco que es lo que nos decía Charo ahí lo que quiere decir es que nosotros no tenemos como tanto amortiguador con el mundo externo entonces cuando estamos en contacto con una persona con una situación que tiene que ver con el centro energético del cual estamos hablando nosotros vamos a sentir absorber como esponja lo que esté pasando en el mundo externo por ejemplo ¿puedo dar un ejemplo Charo? por supuesto todo lo que quieras perfecto por ejemplo Charo tiene uno de los centros que tiene en blanco uno de los quesitos que tiene en blanco es el último de todo el que está en la base que es el centro raíz el centro raíz es el que tiene que ver con la presión por empezar por los deadlines por llegar con la fecha con una fecha límite por la adrenalina eso lo que quiere decir al tenerlo en blanco es que Charo no está no está naturalmente diseñada para estar todo el tiempo bajo presión todo el tiempo bajo adrenalina todo el tiempo bajo deadline no quiere decir que no lo pueda hacer que lo tengas en blanco no quiere decir que no lo puedes hacer pero quiere decir que esa energía funciona más en olas a veces estoy bajo presión bajo deadline no sé tengo que entregar una nueva colección hay que lanzar un nuevo curso bueno adrenalina presión deadlines entregamos y me bajo de la ola y vuelvo a mi ritmo más natural que es como empezar a hacer cuando siento que es necesario empezar a hacer no empezar a hacer todo el tiempo ahora bien si Charo está por ejemplo en una oficina o en un entorno donde todos están bajo presión adrenalina deadlines tiempos una de dos o se va a empezar a sentir mal o va a asumir esa energía creyendo que es propia cuando en realidad es del entorno entonces ahí también es súper importante el tema del autoconocimiento que hablábamos al principio Charo qué es mío y qué es de otro qué necesito yo y qué necesitan los demás para no subirme a una bola que no es la mía personal es que me parece alucinante sigue pareciendo alucinante porque has dicho algo que va mucho conmigo y es esa energía que tiene olas como olas muy potentes pero luego también momentos que la energía se retira y que yo ahí necesito descansar y antes pensaba que es que me faltaba que me pasaba algo a nivel de salud de tengo que ir al médico porque fíjate yo tengo como picos energéticos altísimos donde produzco mucho pero también tengo otros valles muy bajos donde siento que en ese momento mi energía no está puesta ahí y que si me obligo hago cosas de baja calidad energética que luego no quiero publicar con lo cual yo ya he aprendido a que mira chica cuando yo estoy baja de energía me voy a descansar a pasear a dormir lo que sea eso también está en mi diseño humano sí ese es el centro sacral Charo que es uno de los centros más importantes en todos los tipos energéticos es el centro que está arriba del que hablamos antes es el cuadradito el segundo cuadradito de abajo hacia arriba que tenemos en nuestro diseño y es un centro muy importante porque es el centro que divide a los seres sacrales de los seres no sacrales quien lo tenga coloreado quiere decir que es un tipo energético sacral que son los generadores o los generadores manifestantes quien no va a ser un proyector o un manifestador o un reflector y este es el centro que tiene que ver con la productividad con el hacer con la energía vital con los deseos también entonces ¿qué pasa? quienes lo tienen coloreado tienen acceso a una energía consistente todo lo que ustedes tengan en color quiere decir que esa energía está siempre disponible para ustedes cuando ustedes quieren acceder a esa energía a demanda bueno ahora tengo que trabajar bueno ahora tengo que hacer esto quien no lo tiene coloreado de nuevo altos y bajos a veces tengo esa energía a veces no tengo esa energía y no quiere decir que esté mal quiere decir que para lo que ustedes vinieron a hacer esta vida no necesitan tener ese centro todo el tiempo disponible con que lo tengan a veces va a estar bien entonces claramente o sea este centro funciona tal cual lo que dijiste vos Charo a veces tenés energía y ahí podés ser muy productiva y muy eficiente y conseguir cosas que otras personas tal vez le llevan mucho más tiempo pero otras veces necesitas descansar y esos descansos y esos descansos son muy importantes si los tienen en su diseño porque permitírselo es lo que va a hacer que crezcan y que se enaltezcan sus dones y sus talentos ¿no? entonces por eso es importante respetarse cuanto más respeten su diseño más allá de lo que les diga el mundo que hay que hacer el entorno lo que hay que hacer el gurú del marketing lo que hay que hacer cuanto más se respeten más exitosos van a ser claro de ahí yo una de las frases que compartí en Charuca es hay muchos días en los que lo más productivo que puedes hacer es descansar y claro a mí eso me es que para mí es así cuando yo descanso y me respeto en mis descansos cuando luego produzco yo tengo una capacidad muy alta o sea no pasa nada yo me puedo pasar una semana entera o dos en Valle Bajo porque cuando yo tengo la semana alta mi capacidad de producir es muy potente pero si no me honro esa necesidad de descansar todo baja su calidad desde ahí no puedo operar totalmente Charo es así es así y me encanta y esto solo perdón quiero aclarar para los que lo tienen definido o sea para los que lo tienen coloreado igual también es importante ojo con el descanso esto es un centro como wow súper como importante y y controversial ¿no? porque uno a veces dice ahí bueno yo tengo energía para hacer todo el tiempo ahí bueno yo no todos necesitamos también aprender a parar para eso tenemos guías internas que nos van diciendo y el cuerpo que nos va llevando exactamente desde luego yo veo que tengo la cabeza coloreadita a veces la apagaría sí la cabeza coloreadita lo que quiere decir es que bueno primero que sos una persona tenés el centro de la corona definido que es el de arriba de todo con color y eso lo que quiere decir es que sos una persona que recibe continuamente inspiración recibís inspiración continua no necesitas inspirarte en fuertes externas para para crear algo y eso todas lo vemos traes cosas que son muy tuyas Charo no es que de repente hay esto es igual algo que a mí siempre me sorprendió mucho es la creatividad en tus ofertas y lo orgánico ¿no? como esta esta cosa de cada oferta que da yo digo es tan atinada a lo que necesitamos las jefas y tan tuya es como una una oferta muy tuya que no está vista en el mercado entonces es eso es una inspiración continua y también debajito de esa de la corona tenemos el centro que se denomina la Ashna que la Ashna tiene que ver con nuestra forma de procesar información con nuestras opiniones con nuestros puntos de vista con nuestros juicios y eso lo que quiere decir es que vos tenés ciertos puntos de vista u opiniones como esto que decías de la meditación o de conocernos que están muy son muy establecidos en vos pero si es verdad que a veces la mente se nos juega en contra ¿no? pero a veces es más desafiante cuando por ejemplo yo tengo todos esos dos sin definirlos tengo en blancos y ahí lo que me pasa a mí muchas personas se van a sentir identificadas porque muchos lo tenemos así es que yo estoy hablando con Charo y Charo me da su punto de vista y yo digo ay Charo tiene razón y después hablo con otra persona y me da su punto de vista y dice ay esta persona tiene razón y ahí es súper importante que todos nosotros escuchemos a todas las personas que son referencias para nosotros pero después volvamos a nuestra quietud y digamos qué es cierto para mí ¿no? porque si no nuestra cabeza se puede hacer un globo en las personas que lo tienen definido también pero no tanto como en nosotros así que ahí tenés una ventaja Charo aunque vos la quieras apagar tenés una ventaja con nosotros pues pobrecita o sea no me puedo ni imaginar cómo será esto de que te porque es a mí que las tengo las doce encendidas y me puede pasar esto que dices o sea cómo será que te pase todavía más que o sea tiene que ser muy confuso hay que meditar mucho chicas hay que meditar para saber cuál es nuestra respuesta interna además tenemos aquí los perfiles ¿vale? yo según según tu carta y vosotras también lo podéis ver en la vuestra yo soy generador 3 5 ¿qué significa esto del perfil? sí el perfil es como nuestra personalidad es las características y las cualidades con las que vinimos a esta vida que sí que podría ser el disfraz con el que nos mostramos ¿no? en este mundo se compone de dos números el primer número es un número que es un aspecto más consciente en nosotros y el segundo número es un aspecto que es más inconsciente en nosotros que nosotros no nos damos cuenta que lo tenemos pero el resto de la persona los ve muy claro por esto que les contaba al principio de que diseño humano reúne nuestra información consciente e inconsciente entonces para dar el ejemplo de Charo Charo es un perfil 3-5 que en diseño humano lo podemos llamar como el gran explorador de la vida que también está súper alineado a su negocio y a Charuca ¿por qué? porque el primer número el 3 es esas personas cuya forma de aprendizaje es a partir de la experiencia es a partir de lo que prueban de prueba y error probé esto no le tengo miedo a los desafíos voy a ver qué consigo voy a ver qué aprendo voy a ver qué saco entonces son personas que aprenden mucho de todo lo que van experimentando ese es un aspecto que vos Charo lo tenés más consciente ¿no? Absolutamente sí yo me acuerdo cuando estábamos en Bali que nos conocimos en el café que vos dijiste me gustaría probar esto para ver qué me sucede y recién ahí recomendarlo a las jefas eso es muy interesante yo siempre necesito primero lo experimento yo y cuando yo lo experimento y lo siento entonces lo que a mí me encanta que digo lo que me enciende lo comparto con mis jefas para que ellas ya se queden con lo que les sirva me encanta me encanta entonces ahí teniendo esta información obviamente que podés estudiar que podés leer que podés tratar de desarrollar un talento natural 100% pero no podés dejar de lado la experimentación propia porque esa experimentación propia al tenerlo en tu en tu perfil te va a llevar muy lejos cuando lo hagas entonces eso es lo bueno también tener esta información como decir ok puedo seguir investigando pero no puedo dejar de lado mi experimentación propia porque eso me va a traer mucho valor y luego el segundo numerito que tenés que es el 5 el 5 es un aspecto que vos tenés más inconsciente pero todas nosotras lo vemos muy claro y yo lo veo muy claro que el 5 es como esa persona que se denomina el salvador es esa persona que nos va a dar como el tip concreto y la ayuda concreta y práctica es como esa energía salvadora del día no sé como Luli deja de hacer esto o ya yo te conocí y me diste 2 o 3 tips que fueron incluso sé que un montón más también pensás pero bueno de a poquito tanta información pero como que me diste 2 o 3 tips que para mí fueron salvadores fueron reveladores de mi negocio me dio 2 o 3 tips Charo de mi negocio de algunas cositas que estaba que vi ahí naturalmente y a mí me hicieron mucha diferencia entonces son personas que naturalmente ven resolución práctica simple y concreta de problemas que a las personas las van a ayudar mucho entonces nada que es lo que es Charuca es Charuca o sea Charuca es como una una propuesta de de opciones que resuelven y simplifican y hacen más práctica nuestra vida a partir de lo que a vos te funcionó o sea el 3 y el 5 funciona así entonces aprendo experimento aprendo comparto y doy tips salvadores experimento aprendo comparto y doy tips salvadores entonces de eso también nos sirve el perfil no solo para conocernos y saber cómo la gente nos ve sino para saber dónde apoyar nuestros dones y talentos e incluso comunicarnos ¿no? porque sabiendo que tenés un 3-5 que es una energía que se proyecta en la gente o sea te vemos y vemos eso Charo aunque vos no digas te puedo salvar ya tu presencia es como una energía que se proyecta en nosotros ese 3-5 vos podés hablar de tips concretos de ayudas de cosas que pueden beneficiar y ya eso es una forma de venta para vos porque estás proyectando una energía correcta es súper curioso lo que dices porque yo alguna vez cuando recibo mensajes de mis jefas ay cuánto me has ayudado cuánto yo siempre rechazo eso y digo no lo has hecho tú digo no no yo no lo he hecho lo has hecho tú por eso es muy gracioso que tú digas como que es algo que tengo más en sombra porque eso me cuesta verlo como porque yo siempre pienso pero si yo solo estoy aquí pasándome lo pipa o sea yo no hago nada estoy aquí gozando y acabas de dar algo que ah me cala profundo que es como lo que nos sale natural es la llave del éxito lo que podrías hacer incluso cuando estás durmiendo es lo que va a hacer que ese negocio pase al próximo nivel que te vivas te vivas una vida gozosa como dice Charo que me encanta una vida exitosa no tiene que ver con tanto pensar planificar estrategizar que obviamente quien lo quiere hacer y lo sienta hacer y hay un lugar para eso pero eso que nos sale más natural cuando somos nosotros es lo que la vida quiere es como que estamos cumpliendo el rol que la vida nos asignó entonces la vida dice ok esta chica está cumpliendo el rol que le asigné vamos a darle todo lo que necesita de eso se trata si realmente es alucinante y es que claro es que los manuales de instrucciones que nos dan socialmente solo se cuenta con que hay un tipo de personas y es que cada persona funcionamos de una manera y hemos de encontrar nuestro propio manual de instrucciones y creo que es mucho más fácil de lo que creemos porque cuando sientes tu cuerpo bueno eso funciona en mí que luego claro como hay diferentes tipos no sé como los demás lo pueden hacer pero en mi caso yo hago cosas siento mi cuerpo y mi mismo cuerpo me dice ay que guay por aquí vamos bien o me dice ay que por aquí no vamos bien como el resto de los perfiles también funcionan así o esto es solo de proyector no 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 todos los perfiles tenemos algo que se denomina autoridad que es como nuestra forma de intuición y que nos va diciendo a cada uno de manera interna por acá sí por acá no por acá sí o por acá no incluso diseño humano se trata de salir de la mente la mente no es una autoridad a la hora de tomar decisiones es nuestro asistente personal nos ayuda a crear a planificar organizar a estrategizar perfecto pero al momento de tomar la decisión o decir voy por acá voy por allá hay algo adentro nuestro que en cada persona es algo diferente puede ser una contracción en la zona de la panza o una expansión puede ser una vocecita que nos llega puede ser una emoción que se siente linda o una emoción que se siente mal puede ser algo que sucede a la hora de hablar con un otro y ver qué es lo que sale para cada persona esa autoridad va a ser diferente pero nos habla desde el cuerpo y nos dice por acá sí o por acá no por eso de nuevo la meditación Charo por eso de nuevo salir del piloto automático por eso de nuevo conectarnos con nosotros y salir de la realidad virtual de la mente para ver qué quiere hacer la vida con nosotros tengo la piel de gallina de todo el cuerpo la piel de gallina de todo el cuerpo porque yo contigo no sé qué conexión tenemos aquí las dos y me han venido dos insights mientras decías esto y se me ha erizado todo el vello y es que tenemos que entender una cosa la mente es una calculadora ¿vale? tú tienes tu calculadora encima de la mesa le dices ¿cuánto es 3x5? y te dice 15 fenomenal maravilloso pero no le preguntes a la mente qué hacer con tu vida porque no tiene ni puñetera idea intentamos encontrar las respuestas en la mente y no entendemos que la mente es una herramienta que se pone a nuestro servicio igual que un ordenador igual que una calculadora no tiene respuestas las respuestas están en esa autoridad en el cuerpo que accedes a ella a través de la meditación por ejemplo de escucharte de limpiar tu canal de alimentarte bien de hacer ejercicio de descansar debidamente y tenemos que conectarnos a los mensajes de nuestro cuerpo sigue la alegría sigue el gozo parece que socialmente lo que nos dé alegría y gozo no es serio pues ahí es donde está tu vida en serio sigue tu alegría sigue tu gozo sigue tu expansión cuando algo es el camino correcto lo sentimos lo sentimos con claridad pero tienes también que confiar en tu intuición en tus señales para poder seguirlas 100% Charo y si todavía no nos animamos a hacer pasitos de bebé como bueno voy a probar voy a experimentar a ver qué es lo que pasa porque estamos tan acostumbrados a estar regidos por la mente que a veces es como no a dónde va a ir mi vida pero bueno cómo podemos ir haciendo pasitos y a ver qué pasa y en algún momento cuando queremos que la magia suceda en nuestra vida tenemos que animarnos a ese como soltar y dejarnos ser guiados por eso porque podemos llegar a lugares a mí lo que me está pasando con diseño humano es que si yo siguiera mi mente no es que me va mal o sea lo digo bien como hasta ahora no me fue mal no es que mi vida no estuvo bien pero ahora se está volviendo mágica yo creo que prefiero eso y eso no tiene que ver tanto con la mente tiene que ver con lo que se va sintiendo y todavía me cuesta un montón o sea por más de que vengo enseñando y aprendiendo esto hace un montón es como un decondicionamiento se denomina en diseño humano un decondicionamiento de dejar de actuar en base a lo que fuimos enseñados y entrenados y va a ser difícil porque la mente antes era quien tomaba las decisiones o sea en algún momento realmente fue cuando teníamos menos centros energéticos después aparecieron más entonces la mente no quiere dejar ese lugar es como no porque si yo era la que tomaba las decisiones porque ahora de repente lo toma mi intuición o lo toma las emociones o lo toma lo que se siente adentro quiere seguir tomando el control pero ya somos seres más evolucionados con nuevas herramientas y nuevas habilidades y ya la mente quedó en un sexto lugar les diría más o menos séptimo lugar de todos los centros energéticos que tenemos pues a mí me parece maravilloso yo voy a decir una cosa aquí muy mística pero cuando tú me regalaste esta lectura de diseño humano y leí como todos los detalles de la lectura porque lo que habéis visto es como un resumen como una foto pero Luli os puede enviar la carta completa si la contratáis con ella cuando yo leí todas estas cosas que dice el diseño humano sobre mí yo sentí que hay Dios o sea dale la forma que quieras da igual pero sentí joder hay una conciencia superior que ya se encarga de que haya gente de todas las clases para que mantengamos el orden y mantengamos el equilibrio aquí entre los humanitos de verdad yo leí eso y tuve total certeza de que Dios existe y repito le pongas la forma que le pongas para mí Dios es la vida es como esa conciencia que mueve los planetas que hace que pasen cosas mágicas que hace que tú y yo estemos conectadas y que yo piense en ti y tú me mandas un mensaje ese es el Dios que yo siento o que yo lo llamo el todo cada uno que lo llame como quiera pero cuando yo leí la carta de diseño humano yo sentí que Dios existe me encanta Charo me encanta y además estoy contentísima de saber que estoy totalmente en mi en mi lugar donde tengo que estar ha sido difícil o sea hay que hacer muchas apuestas hay que ser muy valiente para colocarte en tu sitio porque a todas nos toca nadar contra corriente total y los miedos también que pueden aparecer hay que tenemos que ir como haciendo pequeñas cosas valientes como tú has dicho antes pasitos 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 valientes para hasta que nos llevan hasta colocarnos en nuestro sitio porque si sigues la inercia social nunca te vas a colocar en tu sitio si alguna jefa está escuchando este programa y está alucinando con el diseño humano lo mismo que yo estoy alucinando y quiere encargarte una lectura más en profundidad ¿qué tiene que hacer? me tiene que escribir por mi Instagram o si no me puede mandar un correo a hola arroba b0 b larga e z e r punto com me río porque ya no sé re decir tengo ya sé que tengo que cambiar yo estaba pensando como sea hola arroba theplaceofzero punto com la voy a matar estos son los pequeños consejos que doy para optimizar el negocio cámbiate el nombre por el amor de dios sí lo que pasa es que viene de un maestro empezó con un maestro mío que es muy chiqui pero ya tengo que presentarlo sí sí este nombre hay que cambiarlo perdóname no lo sé lo sé bueno lo voy a cambiar porque si me lo hice una proyectora 3-5 con esa cruz de encarnación es porque lo voy a hacer bueno chicas pero por ahora me encuentran así el caso es que te mandan un mensaje en Instagram o te escriben un email repites por favor la dirección sí hola arroba b0.com que está en inglés o sea en español y ahí me solicitan y yo ahí les cuento todas las opciones que hay si no en mi página igual van a poder encontrar que la página la encuentran en el Instagram y ahí tienen las distintas opciones de sesiones que hay y si quieren algo más customizado para un equipo para una empresa bueno eso lo armamos de acuerdo a la necesidad que tengan en particular qué maravilloso esta es la pregunta clásica de este podcast si pudieras tener un superpoder y puedes elegir cualquier cosa cuál sería te tengo que decir la verdad el otro día escuché el podcast de Mujer Holística que contó que su superpoder le hubiera encantado que su superpoder fuera poder cambiar la vibración o algo así me pareció tremendo yo soy generadora los generadores nuestra estrategia que nuestra estrategia es como hacemos que las cosas pasen es responder eso quiere decir que a veces cuando nos hacen preguntas de la nada como ¿qué te gustaría X? no nos cuesta pero si nos dicen A o B esto o aquello nos resulta más fácil o sea que muchas cosas en nuestra vida pasan porque aparecen en nuestra vida me quedé como wow o sea eso es algo como que me gustaría pero en realidad si tengo que elegir una más desde mi corazón te diría la capacidad de poder despertar a mi verdadera naturaleza y ayudar a otros a lo mismo a quienes somos en verdad y con la confianza y la determinación y la robustez es de saber que esa es la verdad ¿no? como el despertar a nuestra verdadera esencia qué bonito qué bonito y qué potente lo que has dicho de los generadores que hacen cosas que les aparecen en su vida porque al resultarles más fácil elegir entre A o B wow o sea también los generadores para descubrir cuál es su propósito es súper importante que vean opciones escúchame si te ha salido generador escúchate todos los podcasts tienes que mirar opciones de cosas que existen en la carta de helados de la vida exactamente Charo así es alucinante la vida la vida es magia despídate de nuestras jefas que esto se está acabando mándales un mensajito sí bueno jefas un placer empezar a estar en contacto con ustedes entiendo perfecto en lo que están y lo que están haciendo porque yo soy una de ustedes soy parte de esta comunidad pero entremos en contacto con quienes somos entremos en contacto con nuestra verdad y animémonos a probar cosas distintas aunque la mente no parezca racional pero se sientan bien adentro todo lo que se sienta bien adentro sigámoslo que va a expandir nuestro negocio y nuestra vida y cuentan conmigo en este proceso para que todas lleguemos a ese puerto que queremos llegar así que bueno un placer pues Luli el placer nuestro mío de las jefas seguro que también qué gusto hija qué luz tienes qué gusto da estar contigo muchas gracias por haber traído tu sabiduría y tu pasión por el diseño humano a este podcast tengo la sensación que muchas lucecitas se van a encender con este capítulo y a vosotras jefas queridísimas jefas mujeres a las que admiro os mando un beso enorme muchas gracias por haber escuchado hasta aquí y hasta el próximo capítulo hemos acabado gracias ay qué bonito ha sido precioso paramos el audio a la de 3 1 2 3 a la de 3 a la de 3 Gracias por ver el video.